Alma y Juan Aprenden juntos Y juegan juntos Son diferentes ¡Oh no! Saíd y Mar Trabajan juntos Juntos construyen un mundo mejor Fuerte, valiente y inteligente No tienen masculino, no tienen femenino Podremos ser tú y yo Feliz, alegre y dependiente No tienen masculino, no tienen femenino Podremos ser tú y yo ¡Defen, dame, dame, dame! María es escritora, Pedro es bailarín Y tú tendrás que ser lo que te guste a ti Cantante, deportista, médico, albañil De todos los colores nos vamos a vestir Fuerte, valiente y inteligente No tienen masculino, no tienen femenino Podremos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre Y dependiente No tienen masculino No tienen que sentir Podemos ser culinados Depende de los dos Si tú eres violinista O yo amas o el pan Cuando vuelvas a casa Igual hay que limpiar Apretar un troncillo O se pasa a descansar Me he chido a su chico Pensar a cocinar Por el mismo trabajo Lo mismo hay que cobrar Las caricias y besos Cuando quieres se dan Aquí nadie es más fuerte Ni de tu propiedad Y el más mínimo grito Vamos a tolerar Si te unes a nosotros Lo vamos a lograr Es trabajo de todos Creer en la igualdad Fuerte, valiente Inteligente No tienen masculino No tienen femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre Y dependiente No tienen masculino No tienen femenino Podemos ser tú y yo Fuerte, valiente Inteligente Independiente No tienen masculino No tienen femenino Podemos ser tú y yo Podemos ser los dos Feliz, alegre Independiente No tienen masculino No tienen femenino Podemos ser tú y yo Depende de los dos